¿Qué es el rey emérito? 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 Aunque por el momento Froilán no ha querido llevar este camino y ha seguido el consejo de su madre y se mudó a Abu Dhabi donde se está centrando en su carrera profesional y sobre todo disfrutar de cierta privacidad. ¿Qué es el rey emérito? ¿Qué es el rey emérito? ¿Qué es el rey emérito? ¿Qué es el rey emérito?